Y aquí está, los éxitos que suenan Agrupación Ruscaya Y todos Cinturita, caderita, cinturita, caderita, cinturita, caderita Homenaje a los borjadores de la onda sureña peruana Hoy les contaré lo que a muchos ya les pasó Les diré también que son casos anecdóticos Conocí un amor aparentemente bueno Jamás imaginé de sus acostumbrados juegos Cántalo, Eber Todo lo que ella me decía, todo, todo la creía No sabía que ella me fingiría No sabía que ella mentiría Ella jugaba con mis sentimientos Ella siempre se burlaba de mí Pero un día descubrí Era nada menos que un juego de azar Era hermosa pero mentirosa Era bonita pero qué maldita Era coqueta pero qué coqueta Era guapetona pero juguetona ¿Cómo dice? Juguetona encantadora Juguetona conquistadora Juguetona estampadora Juguetona abusadora De la pluma del maestro Franco Rocas Franco Rocas Canta, Eber Era hermosa pero mentirosa Era bonita pero qué maldita Era coqueta pero qué coqueta Era guapetona pero juguetona ¿Cómo dice? Juguetona encantadora Juguetona conquistadora Juguetona también moledora Muy devoradora y usurpadora Seguimos, 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 seguimos ¿Cómo dice? Hoy me propone ¿Perdón? Prueba de amor Muy temprano, muy temprano Chiquita Por mi madre Para los reyes de la curva Y grabando En estudio Yo Por Juliaca Lo canta el Perú Y porque me encantas Y me fascinas ¿Perdón? Cuando me miran Tus lindos ojos No llores, Eber No llores Quiero tenerte Y hablar de amor Yo tengo dentro De mi corazón ¡Cantamos a ver! Y yo a ti te miro Y tú a mí me miras Y yo te sonrío Tú me sonrías Y otra vez Y yo te contemplo Tú me deseas ¿Qué, qué, qué, qué? Ambos queremos Prueba de amor ¡Saltamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Y el pasito! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cántame! Y yo a ti te miro Y tú a mí me miras Y yo te sonrío Tú me sonríes Y yo te contemplo ¿Qué cosa? Tú me deseas Ambos queremos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Prueba de amor No tenemos por qué parar No somos grandes Somos humildes Y dale, dale, dale ¡Rusca ya! ¡Baila, baila, baila! ¡Rusca ya! ¡Vos se va a avanzar! ¡Rusca ya! ¡Solo para ti! ¡Rusca ya! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Cántalo, cántalo! No soy una linda muchacha ¿Y qué pasó? Me enamoré de su hermosura Si ahora Quisiera yo decirle Que al mirarla me pongo a soñar Dilo, 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 por favor No soy una linda muchacha ¿Y de dónde? Me enamoré de su hermosura Si ahora Quisiera yo decirle ¿Qué cosa? Que al mirarla me pongo a soñar Para toda mi gente linda De la selva central Zapampa, Villarrica, Chachamayo Somos Rusia ¡Santipo, San Martín de Pangoa! Y toda la selva central Allá vamos Allá vamos Esa es bella y tan linda Yo quiero su amor Yo quiero su amor Quiero ella Esa es bella y tan linda Yo quiero su amor Yo quiero su amor Quiero ella Para todas las muchachitas Quiero creer A bailar El pasito, el pasito chicos A ver, a ver ¿Y cómo dice? Cinturita 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 Eventos Eventos Son correcto Y un pasito chévere Chévere Y un pasito chévere Chévere Y un pasito chévere Chévere Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando Seguimos gozando Chévere 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 Gracias por ver el video